¡Hola fantasmitas! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien el día de hoy. Hoy nos encontramos en mi casa, lo cual ya ustedes saben cuando a María José se le hace muy tarde para grabar. Actualmente son como 10 y media de la noche, pues grabo en mi hogar, que este es mi casa. Entonces, bueno, el día de hoy vamos a estar grabando aquí. Cuando vean que estoy aquí es porque o se me hizo tarde para ir a grabar El Cuarto Maldito o algo así. Entonces, el día de hoy les traigo como una actualización sobre el caso de Kate Jobs. Yo creo que muchos de ustedes ya saben más o menos de este caso fue muy 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 viral hace pues un tiempo, hace como que será un año más o menos. Y por pura casualidad, porque andaba buscando otro canal precisamente del que hablé el vídeo pasado sobre una chica que hacía exploraciones urbanas y de repente desapareció sin dejar algún tipo de rastro. De pura casualidad entré al canal de Kate Jobs para ver como que había, como que de repente me acordé de ella y entré a su canal y me di cuenta de varias cosas, investigué otras pocas, entonces el día de hoy les traigo como una actualización de qué ha pasado con ella, porque ya pasó un tiempo desde que hablé de ella. Entonces, hoy les voy a contar lo último que hay desde los sitios muy oscuros en internet hasta como más vídeos en YouTube y demás. Así que, bueno, aquí les dejo mis redes sociales. De hecho, por ahí comencé, o sea, les puse unas historias como dándoles, puse algún tipo como de adelanto a lo que iba a ser este vídeo. Así que bueno, si quieren seguirme por allá, aquí va a estar apareciendo. Tengo Facebook, Instagram, Twitter y Tik Tok, ¿ok? Y ya, no tengo cuentas secundarias en ningún lado. Y bueno, recuerden suscribirse porque a pesar de que este no es el cuarto de Chuck, Chuck los puede rastrear y puede ir a sus casas a obligarse a que se suscriban. Así que yo les recomiendo que lo hagan. Y ahora sí, vámonos directo con este vídeo. Ok, entonces, para las personas que no sepan bien quién es Kate Jobs, aquí les voy a un breve resumen. De todos modos les voy a poner justo aquí arribita a que el vídeo me hable a fondo sobre este caso, ¿ok? Básicamente Kate Jobs es una youtuber que se dedicaba a hacer vídeos ASMR o Mugbang ASMR, que es básicamente este tipo de vídeos que si tú no consumes ASMR a lo mejor no estás muy familiarizado con esto. Pero los vídeos ASMR son como de estos sonidos así ligeritos como para hacerte dormir, pero si los combinan con el Mugbang. Mugbang es cuando comen cantidades industriales de comida y si lo hacen ASMR es como que nada más escuchar como el sonido de cuando mastican o pues cosas así, que a algunas personas les gusta, a mí sí me gusta, algunas no lo disfrutan para nada. Básicamente esta chica se empezó a hacer viral por distintas cosas. Uno de ellos fue porque realmente ella empezó esta tendencia de que sumergía su comida en cosas bien extrañas, o sea, si comía camarones sumergía en cosas que no tenían nada que ver con la comida, pues así como que del mar. O sea, en vez de utilizar algún rancho o cosas así, lo metía en cosas bien raras y de verdad consumía una cantidad muy grande de comida. Pero aquí empezó a pasar que ella empezó a parecer como lo que aparentaba ser moretones, como marcas en los labios, como si alguien la golpeara, estilo. Empezaba a dar como mensajes en código amorce porque de repente como que golpeaba sus platos así como... O sea, no sabía que fuera tan coincidencia de que hacía como un tap y luego otro tap con otro y luego unos más largos y la gente empezó a decir que deletreaba como help me o ayúdame o de repente como mensajes encriptados de que ya saben la primera letra de cada frase la ponía en mayúscula y si las contabas decía help o sos o cosas así. O sea, de verdad es una teoría enorme. Sus videos estaban teniendo millones y millones y millones de visitas. O sea, les estoy hablando de que 12 millones de visitas, 8 millones. Entonces la verdad es que ya no sé si ella se estaba haciendo muy famosa o realmente su teoría era la que era súper famosa y tanta gente llegaba a su canal como a ver si era cierto todo lo que se hablaba en internet. Bueno, cuando yo me meto a lo que es su canal, me doy cuenta que su último vídeo que subió fue hace dos años. O sea, ya tiene muchísimo tiempo y se fue sin dar explicación alguna. No dijo de que, ¿saben qué? Ya me llegaron los comentarios hasta acá y ya no voy a subir vídeos, ya me hartaron porque varias veces ella ponía comentarios este así como tipo estoy bien, nadie me está obligando a comer porque será otra. Decían que ella comía tan desesperado que parecía que la estaban obligando a comer o que hace mucho tiempo que no comía. E incluso se escuchaba una voz de hombre al fondo donde le decía come más rápido o cosas de esas. O sea, como ya saben, como órdenes y como era ASMR pues no había musiquita de fondo ni nada, por lo cual pues se escuchaba claramente que había otra voz diciéndole como estas órdenes de come más rápido, esto a la otra, así como la pura orden. Entonces las teorías empezaron a volar de que estaba secuestrada, que la estaban obligando a comer. Otra de ellas era que pues estaba en una relación abusiva y que por eso pues como tipo estaba obligado a hacer este tipo de vídeos. Entonces, a pesar de que ella en varias ocasiones puso en comentarios, puso en su, pues sí, en su comunidad así como de que estoy bien, no me está pasando nada, no son moretones, son marcas de sol y lo que tenía aquí era como herpes labial, ¿no? Como que de repente le salía un fuego y eso era lo que traía a pesar de que muchas personas hicieron como el análisis de lo que ella decía y pues nada que ver de que eso fuera un fuego o algo parecido. Entonces poco a poco pues empezó a alimentar más y más y más estas teorías de que en realidad algo malo le estaba pasando a Kate Job. Ahora, en todos sus vídeos siempre sale como tapada de los ojos e incluso ya al final tenía como, pues sí, lo que era una banda en los ojos pero se le había hecho un hoyo en la nariz pues obviamente para que ella pudiera respirar. Obviamente yo creo que esto de taparse los ojos y gran parte de, pues sí, de lo que es la cara era para conservar su privacidad. Mucha gente que hace mukbangs hace esto, es decir, que se graban como de aquí de la nariz para abajo para que sólo se vea como como come y no se le vea la cara completa. Igual como para mantener el anonimato, si así lo quieren llamar, pero en este caso ella siempre estaba como tapada. De repente les digo nada más el hoyo en la nariz y pues ya. Bueno, ¿cuándo desaparece? Les digo, tiene dos años ese vídeo, el último que subió. Yo me metí a ese vídeo y vi que hay comentarios de que hace una hora, hace 30 minutos, le siguen preguntando Kate, ¿estás bien? Por favor, o sea, si no quieres ya no subas ningún vídeo, simplemente di si estás bien o no estás bien porque la gente está muy preocupada por ti. Y les digo, ya dos años, ya es demasiado tiempo y aún así la gente no se ha olvidado de Kate. Siguen preguntándose si está bien, si al final las teorías locas de que alguien la tenía capturada o que la forzaba a hacer esta u otra cosa eran ciertas, pero bueno, el caso es que hay un montón de comentarios. Otra cosa que notaron las personas es que tenía un vídeo que el cual se hizo muy muy viral donde ella ponía, se me cayeron los dientes gracias a este mukbang y en ese vídeo se puede ver cómo escupe algunos dientes. Algunas personas decían esto es falso, otras que era verdadero, pero ese vídeo por alguna razón lo eliminó. O sea, de repente en estas páginas donde se puede ver como las visitas que tienes diario y demás como que hacen una tabulación diaria de lo que es tu canal de YouTube, ahí decía que tenía menos 17 millones de visitas. Es decir, que ese vídeo fue el que fue borrado y como fue uno de los más virales, pues sí, fácilmente tenía 17 millones de visitas o una de dos, pues YouTube se lo borró por cualquier cosa, ¿no? Porque parecía que se estaba lastimando o cualquier tipo de estas cosas. En caso de que ella lo haya borrado, eso pasó relativamente hace poco tiempo, entonces pues se podría decir que ella sigue como activa o que alguien más pues entró a su canal a borrar ese vídeo en específico. Donde pues se hizo las teorías y todo mucho más fuerte. Hay foros completos en Reddit hablando de ella y total en uno que otro alcanza a ver varias cosas. Una de ellas es que en uno de los comentarios que supuestamente hizo Kate diciendo a ver, esta situación ya la tengo que desenmascarar urgentemente, no me está pasando nada y demás y demás. En ese post hablaba ella en tercera persona, como si alguien más se lo hubiera escrito. Y pues se me hace muy raro que alguien hable de él mismo en tercera persona, ¿no? Entonces fue así como, ok, otra alerta roja. Las personas en su, pues, hasta se podría decir desesperación por saber si Kate estaba bien, empezaron a buscar a ver, ¿dónde? O sea, más bien, ¿quién puede ser Kate Job? Porque sabían que tenía un acento francés, por lo que empezaron a buscar a Kate Job como por Francia. Porque sus primeros vídeos eran como en francés, los títulos en francés y demás. Después pues empezó a jalar más gente pues así como universal y fue que empezó a poner sus títulos en inglés. Cuando la gente se pone a buscar, da con tres posibles personas. Una de ellas, que sinceramente sí se parecía mucho como en los rasgos de la nariz y la boca y la sonrisa y demás, era como una luchadora de otro país y les digo, o sea, ponen una al lado de la otra y de verdad sí se parecen un montón. Y pues eso a lo mejor podría explicarte por qué los moretones, ¿no? Porque pues si se dedicaba a eso, pues yo creo que en algún punto pues es lógico que te salgan moretones a raíz de estos golpes. Otra teoría fue que había una chica de 16 años que también se parecía mucho a ella físicamente, pero esta chica desapareció como 11 meses más o menos después de que Kate Job subió su último vídeo. Al final esta fue una teoría como alimentada nada más les digo por estos foros de internet, pero sinceramente esa teoría como fue descartada porque pues la verdad hasta ofendía, yo siento que hasta cierto punto pues a esta persona que sigue desaparecida, entonces pues esa fue descartada totalmente. Y la última que es la más fuerte es que alguien empezó como a googlear y a buscar en sitios de Francia como el nombre Kate Job hasta que dio con una foto de una persona que la etiquetaron creo que en Facebook así como Kate Job y ahí salía una chica que era físicamente también súper súper parecida a ella y además usaba unos anillos que salía Kate Job en sus vídeos que también se le veían. Era un anillo así sencillito y en esta foto la chica salía con los mismos anillos. Otra cosa es que Kate Job tiene aquí como un tatuaje pequeño y en estas dos personas que les dije no lo tenían, entonces pues evidentemente no era. Pero esta persona no se le alcanza a ver el tatuaje, pero les digo las manos y los anillos y ella físicamente a lo mejor sí es. Y también muchos foros, muchos vídeos concuerdan de que esta persona sí es la verdadera Kate Job y que pues, o sea, ahí anda, o sea, no le pasó nada. Lo cual me lleva a mi teoría, que creo que es la más acertada, a pesar de teorías de que pues ella era maltratada, de que la obligaban a comer, de que esto que lo otro. Sinceramente yo creo que la verdad fue que ella se saturó, se sobresaturó de tantos comentarios, de tantas teorías, imagínense, había como reportajes y programas dedicados a ella que a lo mejor a pesar de que ella conservaba su anonimato no pudo aguantarlos. O sea, hay un punto en el que ya el hate ya llega a niveles estratosféricos donde ni una persona puede aguantar, entonces yo siento que más bien lo que ella decidió fue de que ya basta. O sea, ya no quiero seguir con esto, ya no quiero seguir haciendo vídeos de YouTube porque cualquier cosa que hacía, no importaba que ella aclarara, no importaba que ella se mostrara sonriente, no importaba, lo que hacía siempre alimentaba más a las teorías y dejaba más preguntas de las que respondía. Entonces, sinceramente yo creo que solamente se hartó, a pesar de que generaba muchísimas vistas, lo cual era dinero para ella, yo creo que llegó a un punto en donde se hartó y se fue. A pesar de que para mí, que también me dedico a esto, siento que, o sea, me es difícil imaginarme hasta qué punto tuvo que llegar para ella abandonar a su comunidad. Su canal tiene más de un millón de suscriptores, sus vídeos millones y millones de visitas, entonces les digo, se me hace como, pues sí, difícil creerlo, pero siento que hasta por salud mental ella lo dejó, así de que ya no quiero saber nada, ya no voy a subir nada porque suba lo que suba, me van a decir que estoy secuestrada y que demás y demás. Pero aquí es donde me gustaría escuchar sus teorías, de qué es lo que piensan, de si han visto sus vídeos, de si creen que sí es cierto o alguna que de estas chicas sí es alguna. Sí concuerdan con mi teoría, de que simplemente un día se hartó, dijo, ya estoy hasta acá, ya no puedo soportar nada, ya no quiero hacer nada, no quiero saber de nadie. Porque finalmente sí tenía una comunidad que se preocupaba por ella, pero pues no la conocían, o sea, no subía nada personal de ella ni nada. Alguno de ustedes, fantasmitas, me comentó que en su página de Facebook oficial sigue activa, pero los lives que se hacen en esa página, ninguno es ella. O sea, es otra persona como que presta su página, renta su página, lo cual pues también se presta mucho, pues aquí en este medio. Y pues ahí como que se suben lives así de otras personas, pero de ella ya no se sabe absolutamente nada. Así que, ¿ustedes qué opinan sobre este caso? Y pues bueno, fantasmitas, esto ha sido todo lo que sé de Kate Job hasta hoy. Sigue siendo un misterio, o sea, sí dejó como muchas preguntas de, oye, ¿sí estás bien o no? O sea, sinceramente si alguien está mal y no puede decir, pues no va a decir, sí, sí estoy mal públicamente para que todo el mundo lo vea. Pero pues ella muchas veces dijo, sí estoy bien, no me está pasando nada. Yo así como, mi sistema digestivo ya está acostumbrado a que yo coma de esta manera y ni engordo, ni pasa nada. Así que pues, ¿ustedes qué creen? ¿Opinan lo mismo que yo de que, pues sí, llegó un punto en el que ya basta, ya no quiso saber nada? O de plano algo malo le pasó. Me gustaría leerlos. Y pues bueno, aquí les dejo este video. Espero que les haya gustado mucho. Les mando mil, mil besos. Nos vemos al siguiente. Y recuerden que los espero en mis redes sociales. Les mando mil besos. Bye. Chau. 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 Chau.